Música ¿Cuánto nos queda? No nos queda nada ya, eh Eso ya nos queda menos Ya nos queda menos Levanta bien el escalón Muy bien, ahí, muy bien ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Depues vamos a ver! ¡Venga! ¿Cuánto nos queda? ¡No nos queda nada ya! ¡Ya nos queda menos! ¡Ya nos queda menos! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Venga, vamos! Esto ya está comido, quedan 8 ¡Vamos! 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 ¡Wooow! ¡Qué rica está, eh! ¡Venga, ya cómo va! ¡Venga, ya está! ¡Alto arriba! ¿Qué? ¿Aquí me está echando? ¡Alto arriba es algo de la agua! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Venga, aguante! ¡Déjate! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Arra! ¡Arra, arriba! ¡Arra, arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, cuando ha llegado! ¡Jaja! ¡Ahora, ahora! ¡Se quita los patitos! ¡Se quita los patitos! ¡Ah! Por ahí no, por ahí no, te descalifican. Además, que verdad, por donde va la baliza no la ve. No, sí, como no pase por ahí, no te lo vean. Cuidado, 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 que está muy difícil eso, eh. Y yo, Antonio, te estoy esperando. Cuidado, cuidado por ahí. Cuidado ahí, cuidado ahí, eh. Los compañeros han pasado todos con el palo, uno en una parte y en la otra, eh. Llamenos al agua, si está mojado, si está mojado. Cuidado ahí, cuidado, eh. Cuidado ahí, que ahí es donde te puede rebalar un poquillo. Que es donde te va a llegar el agua ahora, eh. Muy bien. Esto ya está pasado. Vámonos campeones, ¿cómo sigo, eh? No vais a salir nada en el vídeo. Hasta en el agua, los tres. Cuidado, si hay dos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!